Buenos días, mi nombre es Ana Violeta Jiménez, soy la maestra de segundo grado. El día de hoy vamos a hablar en el área de educación estética del reconocimiento del cuerpo. ¿Cuál es la función de nuestro cuerpo? El cuerpo es nuestro principal medio de comunicación. Lo utilizamos para realizar las actividades de cada día. Nuestro cuerpo nos permite realizar movimientos como caminar, como saltar, como bailar, jugar o correr. También nos permite comunicarnos a través de gestos y expresiones corporales, como asombro, llanto, duda, entre otros. El esquema corporal. Nuestro cuerpo está formado por tres partes, cabeza, tronco y extremidades. Cada una de esas partes se mueve gracias a otras que le prestan apoyo. Ahora los voy a invitar a realizar la actividad 1, 2 y 3 de nuestro libro didáctica en la página 267. Muchas gracias por su atención. Gracias.